Nuestra propuesta, desarrollo de un sistema de alerta temprana para la vigilancia, prevención y control de dengue en la región del Bajo Cauca Antioqueño, empleo de Machine Learning en la comprensión de la relación epidemiológica dengue-clima-vectores, tiene como objetivo identificar variables climáticas y entomológicas que se relacionen con periodos epidemiológicos y no epidemiológicos de dengue en los municipios del Bajo Cauca Antioqueño y que sean de utilidad para el desarrollo de un sistema de alertas tempranas con diferentes ventanas de tiempo 1, 3, 6 y 13 periodos epidemiológicos Comparando tres diferentes estrategias metodológicas como son Arima, SVM y Random Forest Nuestro proyecto busca avanzar más allá de las metodologías tradicionales y aprovechar la potencia del Machine Learning para desarrollar un sistema de alertas tempranas preciso y adaptado a la realidad del Bajo Cauca Antioqueño y está alineado con la Agenda Subregional de Investigación del Bajo Cauca Este proyecto es muy importante para el Grupo de Investigación JIVAC del Campus Bajo Cauca pues permite vincular las investigaciones en didáctica de la ciencia de datos con la aplicación de este saber en la salud pública del municipio además permite vincular a estudiantes de ingeniería, licenciatura en matemáticas, biología y psicología para que se formen como investigadores al servicio del territorio pues en el Bajo Cauca y Caucasia el dengue es una enfermedad endémica y tener estrategias que permitan controlar, hacer seguimiento y control puede ser de mucha ayuda para las autoridades de salud y tomadores de decisiones en política pública ¡Gracias!